Ay, por fin en casa. Mi amor, estabas acá, ya sabes, el día tan pesado que he tenido. ¿Por qué le deboliste su trabajo al Johnny? ¿Qué preguntas eso? Porque lo despediste. ¿Qué pasó? Ahora, ¿por qué lo has vuelto a contratar? Cometí un error, es un chiquillo. Johnny es un buen chico. Yo creo que merece una segunda oportunidad. Y sé que esta vez no me va a fallar. ¿Tanta confianza tienes en él? Gladys, Johnny es un muchacho muy lúcido. Tiene grandes ideas, creo que va a llegar lejos. Bueno, yo no dudo de la capacidad del Johnny. Pero, ¿ese es el único motivo? Bueno, sí hay otro. ¿Cuál? Cuando yo tenía su edad, era igual a Johnny. Esas ganas de trabajar, el empeño que le pone a su trabajo. Creo que me siento identificado con él. Le has agarrado bastante cariño a ti. Gladys. Lo más importante de una empresa no es el capital, sino la gente que trabaja en ella. Yo sé que Johnny va a llegar muy lejos. Tiene grandes ideas. Va a aportar grandes ideas a mi constructora. Me da gusto que le hayas devuelto su trabajo. Y ya no se hable más del asunto, ¿ya? No sé, ¿qué se te antoja comer? La de los antojos eres tú. ¿Qué quieres? No sé, quizá una papá rellena. O unos anticuchos. O... O... La reina es la que te ha obligado a que le contrates de nuevo a su hijo, ¿dí? ¿Crees que reina tuvo que ver en mi decisión? Pero, mi amor, por favor, ¿qué cosas dices? Ella no se iba a quedar de los brazos cruzados viendo cómo le despisa a su hijo. Ella vino a buscarte, ¿verdad? No, no vino a buscarme. ¿Me lo juras? Bueno, tampoco puedo castigar al muchacho. Por culpa de su hermano mayor. ¿Entonces? Johnny va a volver a trabajar en la... En la constructora. Señor de las casas. Perdón, Miguel Ignacio. Gracias, gracias, muchas gracias, gracias. Por favor, Dios. Todo lo hacemos. aviation tiene tiempo para estar listo. Sí, gracias, gracias. Cuando le envasó a la parte de notes, extraña al aire, que sigeldasanno... Nos pasamos... Esperamos! Perdón, así. changes, antes, Te lo juro, mi amor, no vino a buscarme Pero... Pero, ¿qué cosas está pensando? Por favor Ella no tiene nada que ver con el hecho que yo le haya devuelto a Johnny su trabajo ¿Tú crees que yo, el gerente del año Se va a dejar influenciar por los llantos de esa mujercita? Tal vez no te lloró, pero quizá quiso darte otras cosas ¿Otras cosas? ¡Ja! ¡Ah! Pero, mi amor, ¿qué imaginación tan poderosa tienes? ¡Por favor! Deja de pensar esas cosas en tu cabecita que lo único que hacen es confundirte Ay, mi amor, perdóname por desconfiar Es que estoy embarazada Sí, ya sé, ya sé Estás embarazada y estás muy sencilla, ¿no? Y aquí es donde yo pregunto ¿Quién le hace llorar? ¿Quién le hace llorar? La Clarisolita le hace llorar ¡Soy muy insegura! Ya, no, no pasa nada, por favor, ya ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!